Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves te me estoy crazy Así que muévese pampa baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampa mi grita Dame tu cosita 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 Muerte para que muerto para allá Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita